Un año después del ataque con coche bomba al destacamento de la policía en San Lorenzo, Esmeraldas, volvimos a la zona para conocer cómo marcha el proceso de reconstrucción. Esto mientras los habitantes del barrio Las Delicias, cercano a la explosión y afectados también, piden un nuevo censo de las víctimas. Vamos en directo, Belén Merizalde está en San Lorenzo para contarnos detalles. Hola Belén, buenas noches. Buenas noches de Milton, amigos televidentes, así es, nos encontramos en la ciudad de San Lorenzo, en donde precisamente este 27 de enero se cumple un año del atentado con coche bomba perpetrado en el cuartel de la policía de este cantón. Ahora los gendarmes realizan continuos controles para precisamente precautelar la seguridad de los habitantes. Mientras tanto, los moradores del barrio Las Delicias, muy cercano a donde ocurrió la explosión, piden a las autoridades que se realice un nuevo censo. Nosotros les hemos preparado el siguiente informe. Un año después, las instalaciones del comando de policía de San Lorenzo lucen así. Rodeadas por tanquetas y vallas para evitar que los autos se estacionen en sus alrededores y habitado por cerca de 500 policías de servicio urbano y de 5 unidades especiales. Vamos, GOE, GIR, GEMA, Centro Regional de Adestramiento Canino y sobre todo el personal preventivo de este distrito. Tras el atentado, los controles se hicieron más constantes. Hoy hay tres puestos fijos y 12 móviles para así evitar el cometimiento de delitos que mantenían en zozobra a la población. En el comparativo 2017-2018, se han reducido tanto los niveles de violencia y delincuencia. Violencia en un 22% y delincuencia en un 25%. No me siento más seguro. Siempre veo a los funcionarios en la calle y de verdad no ha pasado nada. Me siento, me gusta. Me gusta que estén acá pendientes. Los canes son un elemento fundamental para detectar drogas provenientes de Colombia que hicieron de este cantón uno de los principales pasos de estupefacientes. Pero por ahora la seguridad y la protección no es la única prioridad que tienen los habitantes de San Lorenzo. Tras la explosión del coche bomba, las viviendas cercanas quedaron convertidas en esqueletos. 54 casas fueron reconstruidas completamente por el Ministerio de Vivienda. Pero a decir de los vecinos, el censo de afectados fue incompleto. De 200 familias afectadas y que no están siendo beneficiadas. Aunque ha pasado un año, muchos aún tienen que vivir en medio de los daños parciales que dejó la onda expansiva. Mi casa fue una de las afectadas donde hasta el momento no he recibido atención ninguna ni cuando empezaron a dar los utensilios de limpieza y mucho menos a la reconstrucción de los daños de las cosas de mi vivienda. Desde San Lorenzo, con cámaras de Germán Araque y Estalín Sandoval, Belén Merizal de 24 Horas. Por ahora, los habitantes de San Lorenzo tratan de retomar sus vidas cotidianas en medio de una aparente normalidad. Con esta información, nosotros regresamos con ustedes a Estudios. Muy buenas noches.